Central de Noticias llegó hasta Calle Las Heras y Yuquerí. Aquí ocurrió un homicidio hace apenas algunos momentos. Hay una persona que fue trasladada pero que falleció rumbo al hospital. Al parecer hay una deuda que se le ha cobrado y esto generó una pelea entre vecinos, lo que provocó que uno de ellos sacara una escopeta y le disparara. Ustedes van a poder observar que en el medio de esta calle, sobre Calle Las Heras, se encuentran personal policial de la división criminalística que está tomando pruebas, también está tomando testimonial a los vecinos. Hay casquillos que han quedado en el lugar, manchas de sangre también que quedaron allí sobre la tierra de la calle. Y tenemos que decir que se encuentran varios móviles policiales, hay más personal también policial que ha llegado hasta el lugar. Y la presencia de los medios que están cubriendo lo que sucede. Lo que podemos decirle con respecto a la persona fallecida es que se trataría de una persona de 40 años aproximadamente, conocido aquí de la zona, un vecino aquí de este lugar, una persona de apellido guinda o huida. Esto es lo que nos han comentado los vecinos. Y justamente el motivo sería una deuda que se generó un conflicto entre estas dos personas y lo que provocó que le dispararan con una escopeta. Estos son los datos que pudimos recabar aquí en Calle Las Heras y Yuquerí, donde lamentablemente tenemos que informar que la persona falleció llegando a la guardia del hospital más Bernal.